Música Estamos en promo, vamos a hacer una semana completa de promo por Querétaro, León, Zelaya, San Luis Potosí y quien me falta, Aguascalientes, así que no paran, esto no para, esto no termina nunca Música ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua estarías tocando timbre en otras puertas? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera estarías comprando pan en otra tienda? No me asunto lo que tú hagas por la calle, a mí me gusta más Si tú no me quieres, si tú no la vas, me déjame la cosa que vas, yo tampoco busco amor con un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato